Mercedes, vamos, ya. Voy a exponer mi trabajo. Muy bien, Mercedes, vas a exponer tu trabajo, a ver, el gran trabajo que has hecho el día de hoy. ¿Qué dice ahí, hijita? A ver. Mi. Mi, muy bien. Por acá veo más letras aquí que has escrito. ¿Qué dice acá? Mamá. Mamá. Muy bien, mamá. Con esto tú nos das a entender que tú sí tienes tu mamá, ¿no es cierto? Sí. Todos tendremos mamá. Sí. Muy bien, todos tenemos mamá. ¿Tú tienes tu mamá de Mercedes? Muy bien. ¿Tu vaca tendrá su mamá? Sí. ¿Tu borrega tendrá su mamá? Sí. Muy bien. ¿Tu cuy tendrá su mamá? Sí. Muy bien. ¿Por qué es su mamá de tu corderito? ¿Por qué es su mamá la borrega? Porque lo ha parido. Porque lo ha parido, ¿no es cierto? Y después de parirlo, ¿qué lo hace? La mamá se cheta. Lo da de mamar su teta. ¿A ti te dio de mamar su teta tu mamá? Sí. Muy bien. Entonces todos tenemos una mamá, ¿no es cierto? Por eso se ha escrito ahí la palabra mamá. A ver, ¿tu gallina tendrá su mamá? Sí. ¿Tiene su mamá? ¿También lo parió? Lo ponió. Sí, ponió. Ah, ponió. ¿Qué ponió? Un huevo. Ah, puso un huevo, ¿no es cierto? Y de ese huevo nació el pollito que es su hijo de la gallina, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, Mercedes. Entonces, serán dos clases de mamar, ¿eh? Unas mamás que dan mamar su teta y otras mamás que dan comer gusanitos. ¿No tendrá teta la gallina que le dé a su pollito? No tiene, ¿eh? ¿Quién más no tiene teta que no da mamar a sus hijos? La gallina, ¿qué más? La dominica, ¿qué más? La dominica, ¿qué más? El cóndor. El cóndor. La cóndor y la minita. Ah, y el cóndor, ¿qué más? El guitri, ¿qué más? El pato. El pato. La dominica. Ya, a ver, ¿la trucha dará mamar a sus hijos? Sí. ¿Tendrá tetas la trucha? ¿Tendrá tetas la trucha? Sí. ¿O pone huevos la trucha? Pone huevos. Ah, entonces nos da mamar su teta, ¿eh? ¿Y cómo se llamarán entonces estas mamás que no dan mamar a sus hijos? Se llaman animales ovíparos, porque nacen de un huevo. Y estos animales que maman teta de su mamá se llaman animales mamíferos. Ahí estamos incluidos también tú y yo y todas las personas, porque también tomamos teta de nuestra mamá, ¿eh? Ya, por eso somos nosotros mamíferos. Muy bien, Mercedes. Entonces tenemos dos clases de mamá, ¿ves? Uno que nacen de huevo, que hacen nacer sus hijos de huevo, y los otros, ¿sí? Que los tienen a sus hijos en su vientre, ¿no es cierto? ¿Dónde te tuvo a ti tu mamá antes que nacieras? ¿Sabes dónde te tuvo a ti tu mamá antes que nacieras? En su estómago, ¿no es cierto? En su vientre. Pero la gallina no lo tiene en su vientre, a sus pollitos, ¿no es cierto? Él tiene a sus huevos, ¿no es cierto? Entonces dos clases de mamá, unos mamíferos y otros ovíparos. Muy bien, mi niña Mercedes, excelente.